Hola, en este video le vamos a mostrar paso a paso como eliminar un programa de nuestra computadora ya que varias personas nos preguntan sobre ese tema, entonces queremos crear un video para que de forma sencilla puedan aprender ellos mismos a instalar o desinstalar en este caso algún programa que ellos hayan instalado o a veces uno va descargando programas en la máquina y luego esto va recargando nuestro sistema se pone la máquina lenta, entonces le vamos a mostrar en unos pasos sencillos como eliminar programas que ya no utilizamos en nuestra computadora o directamente si los bajamos para probar o fue por un error, podamos hacerlo nosotros mismos si tienen que contratar a un técnico en computadora o gastar dinero en eso, le vamos a mostrar como hacerlo paso número uno, vamos a ir acá al control panel o panel de control si ustedes lo tienen en español hacemos clic aquí y buscamos en las partes de aquí de la computadora configuración y en este caso vamos a ir a este link que dice aquí en este caso si fue en español son programas y detalles o características, hacemos un clic aquí y el sistema nos muestra en este caso todos los programas que están instalados en nuestra computadora aquí tenemos que tener mucho pero mucho cuidado que programas estamos eliminando porque aquí estamos en la raíz de la máquina y desde aquí podemos desinstalar un driver muy importante de sonido de la computadora, de la tarjeta de video o programas importantes que estemos utilizando así también como las actualizaciones de Windows que hemos aplicado o programas que son importantes, hay que tener mucho pero mucho cuidado aquí por ejemplo tenemos un programa que vamos a quitarlo, le damos la opción derecha del mouse y aquí nos va a dar la opción de desinstalarlo, ahí le decimos la aprobación de Windows él se va a comenzar a desinstalar y en unos pocos segundos ya se va a eliminar de nuestra computadora en este caso si le vamos a decir que lo vamos a desinstalar vamos a continuar para desinstalarlo y lo vamos a borrar de forma completa hay programas que nos van a requerir en casos que una vez que se desinstalen que reiniciemos la máquina y eso si va a ser necesario para que se complete así que en ese caso si nos llega a pedir esa opción no tenemos que asustarnos sino que es algo normal que el computador nos va a pedir eso así que si lo llegan a hacer una vez que lo instalen directamente lo hacen y como ven aquí ya el programa que estaba aquí lo removimos de la computadora en este caso no nos pidió que reiniciemos la máquina pero en el caso que lo haga eso es normal ustedes lo que hacen es que si aceptan lo que es el reinicio y luego fácilmente ya va a quedar de forma completa la desinstalación así que recuerden primero una vez que estemos a la máquina recuerden tienen que ir al control panel que es de donde ustedes van a administrar todo control panel nos venimos aquí a programas en este caso si lo tienen español y características hacemos clic ahí y recuerden aquí nos va a mostrar todos los programas que tiene nuestra máquina pero recuerden hacerlo con mucho cuidado a esto porque si eliminamos algún programa o alguna aplicación como un driver de nuestro computador eso si dañaría parte de nuestro sistema así que siempre es recomendado hacerlo despacito las primeras veces luego cuando ya se familiaricen con esto les va a ser más sencillo así que pero le queríamos mostrar esto para que ustedes lo aprendan a hacer que es de forma muy sencilla y de esa manera eliminar programas que no tenemos utilizando en nuestra máquina así que bueno agradecemos mucho que hayan visto este video le invitamos a suscribirse a las personas que no lo han hecho a nuestro canal y compartirlo con otras personas así que sea de mayor utilidad también así que bueno muchas gracias muy amable y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!